Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. El comentario de Melissa D'Ongel sobre la foto de Jalil creó un efecto de choque. En el caso de Jalil Ibrahim Yehan, Alplavruz Islatur Koglu, se empezaron a compartir al mismo tiempo fotos de rodajes de revistas. ¿Cuál de ellos recibió la mayor interacción en este proceso? ¿Quién ganó esta carrera? ¿Por qué Melissa D'Ongel hizo semejante comentario en el post de Jalil Ibrahim Yehan? Aquí tienes todos los detalles en nuestras noticias. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Son Jalil Ibrahim Yehan y Melissa D'Ongel amantes. ¿Por qué Melissa D'Ongel puso un emoji de corazón debajo del post de Jalil Ibrahim Yehan? Todos los fans que vieron este comentario se quedaron de piedra. Sin embargo, la falta de respuesta de Jalil Ibrahim Yehan a este mensaje llamó mucho la atención. Entonces, ¿hay una relación amorosa entre Melissa D'Ongel y Jalil Ibrahim Yehan? ¿Te ha gustado esta pareja, o Melissa D'Ongel engaña a Jalil como en la serie? Por favor, comparta sus puntos de vista con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!